Pasa rápido y lo sé cuántas horas llevamos en pie Si te ríes me dejo llevar y hoy el día es nuestro Tengo ganas de gritar y este cuerpo siempre pide más Dame el vaso que quiero probar hasta dónde llego Y la luz está mutando artificial Tus miras cada vez me buscan más No me digas que te quieres marchar solo un poco más Para mí no es tarde y esta noche estallará Solo huyen los cobardes Todo ha sido tan fuga, nada debe preocuparte y esto acaba de empezar No me canso de mirarte, sobrevuelo al respirar Solo yo decido cuando aterrizar todo gira alrededor Sabes que tu momento llegó, te has perdido entre la inmensidad Yo enseguida vuelvo y es una revolución Sobran los momentos de tensión No me esperes tardar en llegar, si al final te encuentro Y la luz está mutando artificial Y la luz está mutando artificial Tus miradas cada vez me buscan magia Y la luz está mutando artificial No me digas que te quieres marchar solo un poco más Para mí no es tarde y esta noche estallará Solo huyen los cobardes Solo huyen los cobardes, todo ha sido tan fuga Nada debe preocuparte y esto acaba de empezar No me canso de mirarte, sobrevuelo al respirar Solo yo Tu prisa y mi ansiedad nos entendieron Ya no quiero escuchar que se hace tarde Destellos de neón, la música me da Y estoy de nuevo en el cielo Y esta noche estallará Solo huyen los cobardes, todo ha sido tan fuga Nada debe preocuparte y esto acaba de empezar No me canso de mirarte, sobrevuelo al respirar Solo yo decido cuando aterrizar